¿Cómo se planteó el gobernador? Lo manejábamos los legisladores y lo que le manifesté yo a los diputados de Frente para la Victoria es que esto lo venía charlando y hablando nuestro presidente de bloque, Jerónimo García, que iba a ser un respetuoso de las alianzas o de los votos que pudieron ser Jerónimo. Y obviamente que surtió efecto porque fueron 17 votos a 9 a favor de que quede como vicepresidente. Así que agradecerle a Jerónimo y al bloque el acompañamiento. ¿La relación con el ejecutivo es lo que va a mejorar? ¿Hay algunos colegas socios que reclaman el mayor día de bocón en el gobierno? Yo creo que sí, porque al margen de que yo tenga una línea directa con el gobernador, lo primero que hice ayer fue solicitarle a Mariano una reunión con los diputados de Chubú Somos Todos. Ya estaba la reunión de ayer con el Frente para la Victoria, así que el día jueves a las 19.30 se va a juntar con todos los diputados de Chubú Somos Todos. Para seguir charlando y a ver cómo podemos seguir fuertes y firmes dentro de la legislatura y el incentivo, obviamente desde Chubú Somos Todos. ¿Y la idea es que haya más intermediarios entre los diputados? No, no, no tiene que ver. En este caso yo me propuse como intermediario, pero vuelvo a insistir, Jerónimo es una persona que tiene la capacidad para hacer este trabajo y lo puede hacer tranquilamente. Vamos a ir despacito avanzando, pero creo que el gobernador necesita de los diputados de Chubú Somos Todos y Somos Todos. Estamos todos dentro del mismo partido, así que es una lógica que estemos juntos al Estado provincial.